hola 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 y recién hábitra remake sí confirmadísimo a ver el becario de playstation network el becario la cagado por completo y ha filtrado se ha infiltrado en playstation network el arte el work art de lo que es un resident evil 3 remake lo que son los posters sí 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 vamos grande grande me encanta el recién hábitra me encanta recién hábitra en este vídeo vamos a recordar al recién hábitra original pero antes antes hablaremos de lo que es el arte de recién hábitra de remake yo estoy contentísimo estoy feliz porque va a aparecer un resen hábitra remake maravilloso ya sabéis lo que ha supuesto el recibido remake para muchísima gente es el verdadero goti del año 2019 para mí es una perfecta perfectamente reinvención de lo que es la saga directamente recién hábitra le da el toque perfecto que tiene que tener la saga a partir de ahora y me encanta me encanta ese videojuego lo que puede ser el resen hábitra remake mí estará aquí en el resen habildo tela pero es que nemesis la que te puede liar nemesis la de sustos que te puede dar el mal rollo que puede darte encima persiguiéndote ya no por la comisaría sino por toda raycon city sería un videojuego bastante más grande que el resen habildo remake bueno gracias gracias señor supongo que utilizarían el mismo motor gráfico que está muy bien a mí me parece fenomenal el del resen habildo remake ese toque ese toque tomándose en serio lo que es el terror y sobre todo la rejugabilidad que tiene este resen habildo remake lo que tiene estas ganas de jugar a un videojuego de terror pero que no es tan sumamente opresivo como son videojuegos como outlast o esa clase de videojuego no no este este te gusta jugarlo te gusta pasarlo mal genial genial bien 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 hay una cosa mala hay una cosa mala para mí que es la total inutilidad por parte de playstation network de los becarios que tengan que no han pinchado el globo o sea habría sido maravilloso ver el golpe total la sorpresa que hubiese sido verlo en los gain awards por ejemplo seguramente se presentará ahí a saber en qué evento futuro pero no es lo mismo no es lo mismo no es lo mismo no es lo mismo hombre no es lo mismo lo llegamos a ver en directo en un gran evento y es que se nos vuela la cabeza nos morimos ahí de ver las imágenes pero joder qué cagada qué cagada en ese sentido qué cagada megalómana yo lo estoy diciendo aquí en este vídeo porque ya todo el mundo lo sabe es que se está diciendo se está gritando y pregonando por todas las páginas webs porque es que la noticia ha corrió como la pólvora inútiles inútiles punto ya está pero más allá de eso feliz estoy feliz porque va a salir no de la manera se ha conocido de la que me hubiese gustado pero y tres remakes señores con eso se pueden hacer cosas extraordinariamente grandes lo que se ha hecho con el residente 2 remake es una reimaginación un nuevo bueno poniendo una pantallita nuevos escenarios nuevos personajes nuevo de todo me ha parecido genial el lavado de cara que ha recibido en residente 2 remake y con el residente 3 es que pueden hacer de todo no sé si os acordáis de los residente 1 umbrella corps y el umbrella corps no como se llama un brela el rey con los de la wii de disparos que ahora no me acuerdo bien cómo se llamaban los dos los tengo pero bueno y en uno de ellos había una reinvención ya del residente 3 que me encantó que me dejó fascinado con lo del residente 3 remake era un brela archivas no era un brela memories puede ser bueno genial que estaban a mí me encantaron esos de la wii no me encantaron los residente 3 remake señores el hospital pero la revisita a la comisaría las que sobre todo y ante todo las calles ahí sí de rey con city que siempre se tiene ese concepto de que el residente 2 se caminaba mucho por las calles en este residente 2 remake si se corre mucho más por la calle que en el original y en el residente 3 maravilloso era un videojuego vamos ya a recordar el residente 3 original vale y ahora hablamos opinamos sobre el arte sobre lo que opción de los carteles y tal vamos a hablar aquí tenemos residente 3 original maravilloso verdad en donde contrabas a gill valentine que prácticamente mi personaje favorito de la sala de resident evil jill valentine y también a carlos carlos oliveira me parece que era geniales geniales maravilloso pero este videojuego no era tan ambicioso como el residente 2 no era una historia paralela que corría entre claire redfield y león kennedy como habéis vosotros visto en el residente 2 remake no es directamente con gill valentine de vez en cuando te intercambias con carlos y punto termina una historia un poco más en ese sentido lineal eso sí tenía diferentes rutas según por la ruta por la que vaya ocurren diferentes cosas en diferentes tramos eso estaba también muy bien pero sobre todo lo que la ambientación la ambientación del residente 3 o qué cosa más maravillosa los sonidos de fondo ahí los ecos de los gemidos de los zombies de la gente muriendo por ahí de fondo los cuervos también que se oye eso me encantó me encantó me maravilló el residente que ya explotaba todo lo que era la esencia de la primera sony playstation o sea lo reventaba en cuanto al apartado técnico y estaba muy bien era ya lo máximo que podía dar de sí la época de 32 bits en ese sentido hay que decir a todo el mundo le encanta y el videojuego recordado el videojuego importante el videojuego leyenda el residente 2 y ahí y ahí no hay duda y perfecto no obstante a mí a mí personalmente me gusta bastante más el residente 3 a un videojuego con el que me divierto mucho más que me lo he pasado muchas más veces que el residente 2 original no sé me encanta porque hay una gran variedad de escenarios hay una gran variedad de enemigos los enemigos o qué bien puede estar eso niños qué bien puede estar eso los enemigos asquerosos que hay en residente 3 los bichejos por dioseros que hay en residente 3 hay una buena y unos buenos sustos unos buenos sustos en residente 3 espero espero que con el nemesis no se pasen demasiado que sean imaginativos que no sea como un mister aquí que que cambie un poco que juega un poco la jugabilidad lo que te puede dar de sí una mes y por ejemplo el sigilo o si te ven ms y por una ventana de una casa por alguna cosa así que te mande un bazocazo o alguna cosa sino que juegan un poco hay que decir que las luchas con nemesis en el original si escapaba de él estaba un rato persiguiéndote si te enfrentaba a él te daba objetos diversos objetos que tú podías ir coleccionando y podías ir armando espero que no se repita en el residente 3 un combate que era el residente 3 original estaba roto en un combate contra nemesis en donde le salen tentáculos y en donde te empieza a perseguir a muerte creo que era en la puerta en la puerta de la torre del reloj del residente 3 original en ese patio en donde hay un accidente no sé si es el accidente de tranvía el difícil más difícil del juego y eso está a mitad de juego del residente 3 original es el con diferencia el boss más complicadísimo o sea ahí lo rompieron o sea hicieron demasiado complicado a ese boss no espero que no se repita con el residente 3 remake y también un poco que merecen mejor lo que es la diferencia entre dificultades del residente 2 remake original o sea hay una gran diferencia entre el modo normal y el modo difícil el modo difícil en realidad es muy difícil y el modo normal es asequible tienen que cambiar eso que no que no haya tanta diferencia entre los niveles de dificultad por favor por favor esto es simplemente el residente 3 pues eso pasó un poco más desapercibido porque ya estaba la green cast por ahí dando botes porque era la época final de la playstation ya se esperaban las videoconsolas de 128 bits y estaban los gráficos de 32 bits como ya muy mascados ya la gente quería dar un salto de gigante aún así fue maravilloso también introdujo lo de las mezclas de las pólvora eso estaba muy bien le daba mucha vidilla estratégica estaba guay en fin a mí me encanta también que más sitio había sé que había toda clase de sitio en el residente 3 creo que había la torre del reloj por supuesto estaba también digo iba a decir yo la papelería no pero era un sitio donde había periodista en fin la central eléctrica me parece que también estaba en fin había varios sitios por ahí que me encantaban que me fascinaban incluso recuerdo yo el arma del gatling la gatling que vosotros la gatling la gatling en el residente 3 si había una gatling en el residente 3 para zumbir para zumbar a los enemigos y como siempre por mucho extra en forma de bueno una vez que te pasaba el juego podía jugarlo rejugarlo de muchas otras maneras no eso estaba muy bien en fin el residente 3 a mí me fascina me parece un videojuego maravilloso muy poco recordado siendo un residente canónico maravilloso clásico y me encanta que capcom se haya decidido seguir por este camino yo creo que deberían de culminar lo todo debería hacer ser una trilogía esta de asignable 2 remake de asignable 3 remake y culminar por todo lo alto con resident evil code verónica remake lo cual ya nos morimos todos pero con el residente 3 remake yo estoy muy contento estoy muy contento encima parece que va a venir mucho antes de lo que no esperábamos digo yo bueno este ha sido el residente 2 remake en enero de 2019 ha sido genial una mega sorpresa muy pronto de que lo anuncian a que lo sacan muy pronto y dices bueno y de cuándo lo van a sacar el residente 3 remake en el 2020 a que a finales a mediados en el 2021 a principio a mí me da igual pero va a existir y eso es lo importante viva viva muy contento de lo ahora vamos a hablar del arte de lo que son estos nuevos carteles de residente 3 remake pero antes de eso señores globo globo si estoy promocionando globo globo por todo lo alto si nada más y no podrá con los que reparten la comida en globo y todas esas cosas ya lo sabéis dejo el enlace en la descripción del vídeo para que os descargáis la aplicación de globo para que os pidáis todo lo que queráis para la comida y tal y ya sabéis el código promocional para entrar en el sorteo son los parroquianos sólo nosotros para participar en lo que es nintendo switch y pokemon espada son las dos cosas y encima cinco euros desde cuento en vuestro primer pedido bien una vez dicho todo esto bien lo que es el arte conceptual de este maravilloso videojuego residente 3 remake que es lo que me parecen a mí los carteles a mí me parecen maravillosos hay gente que siempre se quejan siempre se quejan siempre se quejan se quejaron de por ejemplo el arte conceptual de clare wetfield en lo que era residente 2 remake hay gente que dice se parece mucho a natalie portman se parece mucho a natalie porna jill valentine en este reseñable 3 remake no sé pero a mí me encanta me parece muy bien me importa una mierda como ponga la nemesis tiene buena pinta ya me gusta mucho como están en veces dicen pero fíjate en los dientes fíjate en los dientes de nemesis que les pasa tienen sarro es que no sé muy bien cuál es el problema no me gustan demasiado los tizaños aparta gusano apartate no nos vamos a quejar que va a ver un reseñable 3 glorioso yo estoy también sumamente estusiasmado porque ya vosotros sabéis mi saga favorita de videojuegos en western evil mi videojuego favorito de todos los tiempos es el primer western evil el original que jugué en la sega saturn y la saga de videojuegos todo lo que son los videojuegos canónicos originales roséneville 1 el 2 el 3 el co de verónica es lo más grande es lo más grande y ahora con el resenable 2 remake que es el otro maravilloso maravillosísima como la vuelta a lo que siempre tenía que haber sido los resenables tratándose con respeto a sí misma intentaron un poco rescatarla que son videojuegos de una gran calidad con el revelations pero también era otro rollo era otro rollo esto es maravilloso glorioso lo que está ocurriendo seré me encanta y nada los diseños de g valentine a mí me gustan mucho no sé qué clase de problema por haber y la de carlos ya sé lo que estáis pensando carlos el topo que gira no seáis malo no seáis malo vosotros de ahí no se va a llamar resident evil en españa se va a llamar paqui y carlos matan zombi o alguna cosa así no vaya por ahí no vaya por ahí por favor paqui y carlos los mata zombi no vaya por ahí no quiero no quiero carlos que precisamente se llama carlos el personaje lo que queréis que os diga hay grandes momentos hay grandes momentos en este videojuego me encantan los diseños a mí me han encantado me encanta todo lo que tenga que lo han hecho bien si es que lo hacen bien a mí me gusta el camino los derroteros que ha tomado este camino ese amigo el remake así que señores a vosotros que os parecen los carteles a mí me parecen muy bien lo bien que se vea carlos lo bien que se vea el némesis lo bien que se ve allí valentine oye como sea un videojuego al nivel del residente 2 remake es que ya tenemos un firme candidato a goti del 2020 2021 de donde sea encima el residente 3 remake con todo el potencial que tienen los equipos de hoy en día es que puede ser un videojuego mucho más grande que el residente 2 remake no sé cómo lo habrán hecho no sé cómo lo habrán enfocado algo tendrán que recortar supongo del residente 3 original porque qué hay mucha tela y que hay incluso a verdad la visita de un cementerio en el residente 3 o es verdad hay un cementerio qué ganas yo tengo de jugar es que estoy recordando estoy recordando yo ahí parte del residente 3 vamos a pasar grandes momentos estoy pensando en boxes en difíciles finales hay uno que a la gente le va a dar mucho miedo y le va a dar mucho asco y eso me gusta me gusta en fin muy bien muy bien muy bien la escena de 3 original me encanta muy divertido pasó un poco no voy a decir desapercibido pero en aquella época incluso cuando los residentes eran tres importantes hubo muchísima mala expectación que con el residente 2 original y muchísimo menos pero bueno ya veremos lo que era de sí este residente 3 remake con nemesis en todo momento dando por culo porque mister aquí da mucho por saco en el residente 2 remake pero es que en el mes y ya puede multiplicarse por mil o sea lo va a pasar francamente mal espero que no se pasen demasiado porque entonces va a causar demasiada ansia demasiada ansiedad y eso es contraproducente a la hora de la rejugabilidad y de apetecer y de apetecer de jugarlo así que que se controlen un poco con el nemesis que se controlen un poco en fin señores vosotros que lo pasáis muy bien con los videojuegos está ya me ha confirmado lamentablemente de esta manera porque simplemente un becario de playstation network la ha cagado por completo y sin querer han subido antes de tiempo el arte de resident evil 3 remake lo siento por ser uno inútil yo no tengo la culpa había sido muy grande ver el anuncio los reina wars o en donde fuese y pegar gritos de júbilo y todo pero bueno no han pinchado un poco el globo que se le va a hacer vosotros lo pasáis muy bien con los videojuegos y nada en la descripción del vídeo en instan gaming todos los videojuegos que queráis reseñando el remake se quiero división 2 los de sims 4 grandes auto 5 red de redención 2 tienen grandes grandes descuentos así que echarle un vistazo sobre todo 3 de redención 2 de pc que acaba de salir tienen muy buenos descuentos en instan gaming lo pasáis por el enlace en la descripción del vídeo y también amazon que estoy poniendo porque no me espada porque tiene un buen precio así que amazon también por ahí dejo el enlace por si queréis comprar con ese enlace lo que os dé la gana yo estoy muy contento yo estoy feliz por lo que está ocurriendo en el mundo de los videojuegos con la nintendo switch se disfruta muchísimo con la vídeo con cola equipo one disfruto muchísimo con el pc disfruto muchísimo no dudo que la gente que tenga la playstation 4 disfruta muchísimo con ella estamos viviendo una gran época y este resident evil 3 remake es que puede ser tan grande le tengo tantas ganas le tengo tantas o acordáis cuando anunciaron el resident evil 2 remake digo yo como hagan el resident evil 3 remake así como lo hagan así como salga un resident evil 3 remake ya está confirmado y es que puede ser muy grande el ambiente de raycon city de noche con todo plagado de zombi justo cuando ha ocurrido la hecatombia o sea el sonido ambiente de este resident evil 3 remake tiene que ser la pera limonera y bueno recordar el principio del resident evil 3 original bueno y qué cosas se inventarán porque en el resident evil 2 remake se inventan las cosas que pasan en la gasolinera es algo nuevo y hasta que llega a la comisaría es totalmente nuevo así que en este resident evil 3 original por el remake perdón pueden pasar cosas muy grandes muy rojo y tochas del tercero original estoy viendo en las sombras extra�isima en lo que es la perciada de mi habitación no sé qué blanco hay por ahí pero unas sombras que yo estoy provocando y que es extrañísima en fin vosotros lo pasáis muy bien con los videojuegos un beso muy grande hasta luego hasta luego hasta luego ¡Suscríbete al canal!